Mi gente, feliz día, sean todos bienvenidos a este nuevo live. Hoy vamos a estar hablando un tema súper importante que a menudo me preguntan las personas que viven tanto en Nicaragua como en Cuba y en especial en mi querida Venezuela. Y es cómo ustedes pueden desarrollar este negocio de lo que es la comercialización de productos digitales a través de Hotmart desde estos países debido a todos los inconvenientes que se presentan a la hora de poder registrarnos en la plataforma, a la hora de nosotros poder retirar también las comisiones. Así es que hoy vamos a tener un invitado desde Venezuela que ya está trabajando con la plataforma, que ya ha generado ventas y la idea es que si ustedes que están en Venezuela, en los países que les acabo de comentar, se conecten y hagan todas las preguntas que necesitan para poder desarrollar este negocio desde allá. Ok, ya que él tiene la experiencia necesaria para aclararnos cualquier tipo de dudas que nos surjan. Entonces vamos a esperar aquí unos minuticos a que Eduardo se conecte para entonces empezar a darle con todo. Listo, y bueno, mientras tanto sean todos todos bienvenidos. Vamos, vamos a esperar a ver si ya se estará conectando. Un saludo por allá a todas las personas que ya están entrando. Solicitudes. Aquí está. Listo. Ya se la mandé. Vamos a esperar un momentico que la acepte para ver si se logra conectar. Aquí, aquí. Hello. Ya te la mandé, bro. Ya te mandé la invitación. Ahí está conectado, pero no sé por qué. Ya te envié la invitación para que la aceptes. Acéptame. A ver. Voy, ahí te la mandé nuevamente. Ah, listo, hermano. ¿Qué más, mi bro? ¿Cómo vas? ¿Me escuchas? Excelente, 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 excelente. Claro que sí. Total. Este, no, es que aparecía como si se hubiese caído la live. Yo todavía te escribí, se cayó. Pero no, 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 todo bien. Tuve que cerrar el Instagram y volverlo a abrir. Hola, chicos. ¿Cómo están todos? Espero que tengan un excelente y muy bonito día. Así que hoy vamos a hablar sobre lo que dijo Antonio al principio. Es una manera muy buena de resolver lo que es el problema para poder trabajar con Hotmart a través de un VPN. Aquí en Venezuela o Nicaragua o Cuba, ¿sí? Es una solución. Como muy bien lo había comentado, es una forma, es una solución. Exacto. Así que nada. Exacto. Antes de entrar un poquito en contexto, no sé, me confirman, porfa, si nos oyen a los dos. Si se oye fuerte y claro. Para poder brindarles esta información. Que sé que a muchas personas les va a servir y les hace falta. ¿Sí? Entonces, Eduardo, cuéntanos un poquito ya antes de entrar en contexto. ¿Cuánto tiempo ya llevas en el tema de los negocios digitales? ¿Y cómo ha sido ese proceso desde allá, desde Venezuela? Porque creo que todavía estás allá, ¿no? Sí, hermano, gracias a Dios por aquí estoy. Feliz, feliz porque estoy con la familia, compartiendo con ellos día a día, 24 horas. Ya, como vi una imagen por ahí, el emprender desde casa es limpiar todos los días. Y ayudar y comprar y lo que hace una ama de casa, pues lo hacemos nosotros. Porque, bueno, tenemos el tiempo de poder ayudar y compartir con nuestras familias y ayudarnos, ¿no? Y ayudarnos entre los mismos. Entonces, es algo muy bonito. Cuando ya tú, digamos, dispones de tus 24 horas y puedes ayudar a tus familias en todos los aspectos. En todos, en todos los aspectos. No solamente económicamente, sino, digamos, presencialmente. Ya tengo ya, por lo menos lo que son los negocios digitales, tengo seis años. Seis años de experiencia en marketing digital, promoviendo negocios, trabajando con CPA. Este, con trading, perdiendo dinero como loco. Pero sí, intenté muchas cosas. Realmente, sí. Y todos han sido experiencias, a veces son experiencias duras para el bolsillo, pero también son experiencias para nuestra mentalidad, ¿no? Porque cuando uno emprende, uno tiene que saber y uno sabe y tiene que tomar en cuenta que hay que pasar por un proceso. Y ese proceso es caída, levantarse, caerse, volverse a levantar. Y es así. Ya luego, bueno, vendrán los que son los frutos. Es como todo empresario. Claro. Como todo empresario, al principio nada es fácil. Ya luego, después de un tiempo de haber caído varias veces, logra tener lo que es el éxito como tal. Y la verdad, ha sido una experiencia muy bonita compartir con personas como Anthony, compartir con personas como Maye, Mayerlin, compartir con personas con este, digamos, rodearnos de personas que estén en el mismo ámbito, que estén en el mismo proyecto y que estén pensando en un mismo objetivo, que es ganar o ganar, ¿sí? Claro, sí, así es. No sabía que habías entrado en ese mundo del trading. Era algo que a mí siempre me había llamado la atención. Pero siempre yo analizaba, ¿no? Que mucha gente decía, no, que se gana, se pierde, que la mentalidad y tal. Y, bro, yo te voy a decir algo. O sea, yo no estuve en trading, pero sí llegué a hacer varias apuestas deportivas. Yo creo que es algo como parecido, pero el tema de las emociones, cuando uno pierde dinero, es algo muy diferente a hacer marketing de afiliados, a vender productos digitales. Porque aquí, de repente, puede que un día no vendas, pero hay otros días que sí son buenos. Y uno no, pero no te sucede esa sensación, ese vacío que le deja a uno como que perder unos 50 dólares, unos 100 dólares. No, eso... Yo me acuerdo una vez que yo cuando comencé en el trading, hermano, yo llevé una cuenta de 10 dólares a 300 dólares en dos semanas. Yo estaba feliz, yo dije, no, ya soy yo. En cuatro HDs. Hermano, un mal control de emociones, papa, y en 20 minutos perdí todo. Yo me quería tirar del departamento, hermano, te lo juro por Dios. En 20 minutos perdí todo lo que había hecho con mucho esfuerzo en dos semanas. Y yo dije, no, ni más. Después de dos años voy a seguir cometiendo el mismo error del control de emociones, porque ese era mi problema. El problema mío no era el análisis técnico, sino el control de emociones, hermano. Es algo muy fuerte, o sea, denunciado. Yo no puedo controlar eso. Sí, así es. Ok, entonces, mi bro, ya estando allá, que ya has pasado por varios emprendimientos, sabemos que Hotmart, por temas de cómo está allá el dólar y la cuestión en Venezuela, no es como... Las limitaciones. Exacto. No es como aquí yo en Colombia, que llego y abro mi cuenta, me registro con mis datos, y normal, no pasa nada. Sí, puedo retirar mi dinero a mi cuenta bancaria sin ningún problema. ¿Cómo has hecho tú? O sea, quisiera que nos explicaras el paso a paso. Mira, yo abrí mi cuenta así, lo hice de esta manera, con tal VPN y tal. ¿Para qué? Para que esas personas, porque me siguen muchas personas de Venezuela, creo que a ti también, y quieren, pues, también ingresar a este negocio. O sea, comercializar los productos digitales. Cuéntanos un poquito esa parte que es lo más importante, sí, de abrir la cuenta y todo eso. Listo, hermano. Bueno, mira, al principio... Cuando me dijeron, no, que Hotmart no funcionaba para Venezuela, yo dije, no, 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 tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera, porque no puedo dejar pasar esta oportunidad. Veo gente, veo a Anthony, veo a Mayerlin, veo a Ángel Palmar, veo a Eric Rodríguez, facturando grandes cantidades de dinero, y yo no lo voy a hacer. No, no, no. Porque estoy aquí en Venezuela. No, no. Yo voy a buscar la manera, dije yo, no, así fue. Agarré y comencé a pensar. Ajá. Hay maneras, empecé a buscar por YouTube, Hotmart para Venezuela, hay varios videos. Pero digamos que es un riesgo, como lo hacen ellos. Y yo no quiero arriesgarme o arriesgar mi dinero, que yo con mucho esfuerzo he tenido que trabajar para perderlo, negativo procedimiento. Y yo dije, no, voy a hacer las cosas de diferente manera. Resulta que yo dije, bueno, yo tengo muchos amigos fuera de Venezuela. Tengo amigos, familiares, personas de confianza. Yo dije, bueno, voy a contactar con cada una de estas personas, con cada una, ¿sabes? Y muchos me cerraron la puerta, muchos no tenían la posibilidad porque no tenían cuenta bancaria para retirar el dinero. Pero toqué puertas, toqué y toqué puertas. Es lo que yo le digo a muchas personas, toquen puertas. Tocar no es entrar. Si no, es que yo nada más tengo a 10 personas y 10 personas no, digamos, me van a decir, yo sé que me van a decir que no. No, 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 ve y toqué la puerta. Yo lo que hice fue contactar con un amigo que estuviera fuera de Venezuela, ¿ok? Y que me ayudara a crear la cuenta de Hotmart, que la creara a su nombre y que me la prestara a mí. ¿Sí? Así de sencillo. No es tan complicado como la gente se lo pueda imaginar. Busqué a una persona que estuviera fuera de Venezuela, bien sea en Chile, Ecuador, Perú, México, Panamá, Argentina, Estados Unidos, cualquier país funciona. Pero busquen a esa persona, ¿sí? Y esa persona tiene que tener cuenta bancaria. Si no tiene cuenta bancaria, no tiene. Si necesita tener una cuenta bancaria. Así fue. Toqué puertas, muchos me dijeron que no, muchos me dijeron que no tenían cuenta bancaria, pero toqué y toqué y toqué puertas. Y un amigo sí me lo ha brindado. Me brindó y hoy estoy muy agradecido con él porque gracias a él he podido estar y ser parte de esto. ¿Sí? Y, bueno, a raíz de eso, él se creó la cuenta de Hotmart a su nombre. La cuenta de Hotmart está a su nombre, no a mi nombre. A su nombre, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta las personas que me están escuchando. Todo legal a su nombre. Él se llama Eduard Guanipa. Él creó la cuenta de Eduard Guanipa en Hotmart. Y cuando yo hice mi primera venta, ahí ya Hotmart me mandó a hacer lo que es la solicitud de la cuenta bancaria para poder yo meter mis datos bancarios, los datos bancarios de él. Y él me colaboró con todos los datos. ¿Sí? La cuenta bancaria fue creada con pasaporte. Él creó su cuenta, colocó sus datos, su número de pasaporte con que se creó la cuenta. Hotmart me pidió unos documentos, se los enviamos y listo. Así de sencillo ya. Es súper sencillo crearse la cuenta. Lo difícil, señores, es buscar la persona que te ayude y que te dé la mano de, digamos, por aquí están diciendo que hicieron lo mismo también, de crear la cuenta y listo. Y que reciban el dinero por ustedes. Ya enviarlos para Venezuela. Yo lo que hago es a través de una aplicación que se llama Binance. 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 Como se pronuncia. Pero se escribe Binance. Usted la puede buscar en YouTube. Es una aplicación, es una exchange. Ahí pueden intercambiar criptomonedas. O cambiar de pesos colombianos a dólares dentro de la aplicación. Y de dólares a bolívares. ¿Sí? Es una aplicación súper confiable. Ya yo he hecho mil cientos de transacciones por allí. Y yo lo que hago es, ejemplo, mi amigo es de Colombia. Él recibe el dinero de Hotman. ¿Sí? Él retira las comisiones. Le llega a su cuenta bancaria. Y de su cuenta bancaria, de pesos colombianos, yo ingreso a Binance. Hago la solicitud. Y de la cuenta de él, llegan a mi celular. ¿Sí? A mi cuenta de Binance. Y aquí yo ahorro. Y ahí yo tengo mis ahorros. Porque sabemos que aquí en Venezuela es imposible tener bolívares afuera. Y a mí no me conviene convertirlos todos en bolívares. Entonces, es lo que hago yo. O sea, tengo todos mis ahorros allí en Binance. Y cuando yo decida sacar de Binance a Bolívar Soberano. Y saco, exacto. O sea, si yo voy a hacer mi compra de la semana o de la quincena, yo saco lo que voy a gastar en mi comida. Al menos que me toque gastar por un X tratamiento, alguna consulta. Quiero comprar algo, lo que sea. Me quiero dar un lujo. Pero lo saco cuando el día. ¿Por qué? Porque sabemos que día tras día el dólar aumenta. Y nuestra moneda se devalúa. Entonces, mi banco hoy en día es Binance. Allí están mis ahorros. Todos mis ahorros están allí. Y yo lo recomiendo muchísimo porque nos va a ayudar muchísimo a los venezolanos más que todo. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día aquí es muy difícil conseguir lo que es dólares en efectivo. Y hay gente que maneja buen dinero en Bolívares. Entonces, para tener los Bolívares afuera, corriendo el riesgo de que se pueda devaluar ese dinero y no consiguen efectivo, lo mejor que pueden hacer es pasarlo a Binance. ¿Sí? Y ahí tener sus ahorros en dólares. Cuando decían sacarlo. Ahí tú lo tienes, bro. Porque no... ¿Ahí los tienes en Bitcoin o los tienes en dólares, en 100 dólares? Uy, no, 100 dólares. Hay uno... Bueno, les explico. Dentro de Binance, muy buena pregunta, es... Hay muchas criptomonedas. Está el Bitcoin. Muchas personas las han escuchado. Está el Ethereum. El Ripple. Bueno, en cantidad de criptomonedas. Una de esas criptomonedas se llama USDT. O sea, Tether. Tether. USDT es una criptomoneda. Es una estable coins. Es una moneda estable. No es como el Bitcoin, que de repente puede ser muy volátil, sube o baja. Y si sube, bueno, tú tienes tu beneficio. Pero si bajas, tú pierdes. Claro. Literalmente es tu dinero. Entonces, el USDT es una estable coins. Ni sube, ni baja. O sea, se mantiene. Y si yo tengo 100 dólares en USDT, en 100 dólares se me va a quedar. ¿Por qué? Porque esa moneda no sube ni baja. Entonces, es el beneficio de tenerlos en USDT. Exacto. Es una moneda que va paralelo al dólar. Al dólar actual. Correcto. Aquí están respondiendo por mí. Brutal. Bro, yo tenía una idea o un concepto súper diferente a cómo era el tema de crear la cuenta. Yo pensaba que era que la persona se tenía que descargar el VPN, pedirle los datos prestados a otra persona, abrir la cuenta en Hotmart con los datos de la persona que se los brindó. Pero así como tú le explicas, es súper fácil y sencillo. O sea, como tú dices, tocar la puerta, preguntar, mira, ¿me puedes hacer el favor y tal? ¿Te registras aquí? De verdad que registrarse en Hotmart es extremadamente fácil. Eso no le va a tomar mucho tiempo a la persona. Cinco minutos. Sí, eso es súper rápido. Ahora, ¿cómo haces tú para abrir Hotmart desde Venezuela? Para tú, ya con los datos de esa persona que te manda su correo electrónico, la clave con la que creó Hotmart, ¿cómo haces tú para abrirlo allá en Venezuela? Porque lo que está bloqueado es la página en sí. Ya eso es lo que voy a explicar, por lo menos yo, voy a abrir por aquí la página, yo utilizo un VPN que es pago. El VPN realmente no me cuesta mucho, pago tres dólares mensuales. Sí, pero yo lo hago porque ya yo tengo facturado grandes cantidades y yo no quiero perder mi dinero por algún rastreo de Hotmart. Porque Hotmart no te rastrea en el momento que tú no tienes venta. O sea, tú puedes entrar a Hotmart con un VPN gratuito, entrar, mirar los productos, analizarlos para luego empezar a venderlos y todo, sin ningún problema. Hotmart no te va a bloquear con un VPN gratuito. Pero cuando ya empiezas a facturar, cuando ya empiezas a tener tus primeros mil dólares, tus primeros dos mil, yo, Eduardo Pérez, les recomiendo, hagan una inversión en un VPN. Yo prefiero perder, yo prefiero invertir 10 dólares a tener que perder mil dólares o dos mil dólares por andar de inventor, ¿verdad? Por, digamos, por, como decimos aquí en Venezuela, por agarrar, por no poder invertir 10 o 3 dolaritos en un VPN. Por tirársela y quede vivo. Sí, 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 yo no me arriesgo, sinceramente yo no me arriesgo, yo prefiero hacer la cosa legalito, lo más transparente. Ahora, hay un VPN que es gratis y ustedes lo pueden utilizar si tienen un computador, ¿sí? Hay otros por celular también, pero yo lo utilizo con un computador porque por, por, este que les estoy, les voy a comentar que es gratuito, no está, antes estaba, ya no, en Google Play. Este VPN se llama Hola Free VPN, lo pueden buscar en Google. A ver, lo voy a buscar por acá para que lo vean y se les sea un poquito más sencillo entender, ¿sí? Porque, este VPN es súper sencillo, el problema es que como es gratis, él te da cierto límite, pique por pichirre. Este, te da un cierto límite para poder entrar a Hotmart. Ejemplo, ustedes activan el VPN, supongamos que la cuenta está en Chile, la cuenta fue creada en Chile. Ok, ojo, si la cuenta está en Chile, no se vayan a conectar en Estados Unidos, oye, por favor. Por favor, de Chile, conecto a Chile, ni más. O sea, no es que voy a conectar a Japón o a Estados Unidos porque eso sería fatal. Es un error, este, malísimo, malísimo. Entonces, vamos a entrar a Google, ¿verdad? Le voy a compartir por acá pantallas. A ver, vamos a entrar a Google Chrome, ¿sí? Vamos a descargar esta aplicación que se llama Google Chrome. Vamos a entrar aquí donde dice, vamos a colocar aquí Hola Free VPN, así como se escribe Hola Free VPN. Y vamos a entrar en la primera pestaña. Esta es una extensión de Google Chrome, ¿sí? Es una extensión, aparece por acá, ¿sí? Entonces, aquí, ya entrando a esta página, van a ver, ¿sí? Esta sección de acá, y por aquí van a ver lo que es instalar. Aquí ya, porque ya yo lo tengo instalado, ¿sí? Me dice eliminar de Chrome. Aquí debe aparecer el botón de instalar. Una vez instalado, le va a aparecer esta opción acá, ¿sí? Vamos a dar clic aquí, y se va a abrir una pequeña pestaña. Aquí vamos a buscar el país a donde vamos a conectar, ¿sí? Le vamos a dar clic aquí. Fíjense, ejemplo, vamos a colocar Colombia, ¿sí? Que es donde yo conecto porque mi cuenta fue creada en Colombia. Coloco acá, Colombia. Aquí te dice, si lo quieres utilizar ilimitadamente, descarga la aplicación. Yo no la descargo porque no sé qué trae un poco de virus locos al computador. No lo descargo. Lo quiero utilizar por límite de tiempo. Yo lo utilizo por límite de tiempo para no descargar la aplicación. Aquí le coloco límite de tiempo. Me dice que espere cinco segundos. Y, boom, conecta. Una vez conectado, ¿sí? No me dejo. Ya va. Una vez conectado, ya vamos a poder entrar a Hotmart. Miren cómo aparece aquí la banderita de Colombia. Pero me da un tiempo estimado. ¿Dónde está ese tiempo? ¿Viste? Aquí está. Aquí me da un tiempo estimado. Ahí va corriendo el tiempo, ¿no? Entonces, ejemplo. Vamos a colocar aquí en esta pestaña, en otra. Vamos a colocar Hotmart. A ver, a ver, a ver. Hotmart. Y me va a permitir entrar a Hotmart. Ahora sí me va a permitir entrar a Hotmart. Vamos a ver. Lo que pasa es que el problema de estos VPNs gratuitos, que son un poco lentos, porque son gratis. Sí, son lentos. O sea, el que tú me estás mostrando en este momento es el gratuito, no es el que tú estás usando pago. No, no. Yo estoy utilizando este, que es gratuito. Fue con el primero que yo comencé, perdón. Con el primero con el que me comencé a utilizar. Era gratuito. Empecé a indagar Hotmart, a hacer clic aquí. Empecé a afiliarme a productos. Empecé a entrar. Y fíjense que aquí está la plataforma. Miren, estoy en Venezuela. Y yo puedo entrar a Hotmart. Y aquí están todos Hotmart. Miren. Entonces, aquí yo le doy clic a entrar. ¿Sí? Y me conecto a mi cuenta. Obviamente no lo voy a hacer con el VPN que estoy aquí, y mucho menos con lo que tengo allí. Mi dinerito allí. Prefiero hacerlo de forma segura con un VPN pago. Por aquí hacen una pregunta. Es más, ¿seguro utilizar la VPN desde una PC que de un móvil? Pues lo mismo. Si encuentras un VPN que te da el país, tu país, o sea, el país donde se creó la cuenta, ¿sí? En el celular, perfecto, utilizan el celular. Es lo mismo. Es gratis igual. El riesgo es el mismo. ¿Sí? Y en el computador les recomiendo este porque, bueno, ya yo lo he utilizado. Y fíjense acá, miren. Aquí me dice el tiempo que me queda. Aquí son como 10, 15 minutos. Cuando pasen estos minutos, ¿sí? Ya se cierra la plataforma. Y les va a pedir que vuelvan a esperar 5 minutos más para volver a utilizar otros 15 minutos. Y así sucesivamente pueden pasar todo el día. ¿Sí? Yo les recomiendo que primero lo hagan así, ¿ok? Antes de comprar un VPN. ¿Por qué? Como muchas personas están en este mundo, van comenzando, la idea es que ustedes no inviertan nada, ¿sí? Muchas personas no quieren, digamos, no tienen para invertir en un curso profesional. Y, bueno, se están capacitando con clases gratuitas con nosotros, con Anthony, con Maye. Entonces, se están capacitando con clases gratuitas que nosotros les podemos dar, ¿sí? Que, bueno, son tips, son consejos que les damos para que ustedes puedan hacer sus primeras ventas, chicos. No les estamos garantizando porque no es lo mismo, digamos, un curso profesional a unos tips, a unos consejos, a unas estrategias que nosotros les podemos brindar. Pero no es lo mismo 2, 3, 4, 5 videos, algún curso que te enseñe el paso a paso y desde cero cómo comenzar en todo el mundo, todo este mundo del marketing y estrategia de venta, cómo crear un ecosistema, cómo aplicar la estrategia AIDA, atención, interés, deseo de acción. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, muchas personas quieren comenzar así, sin invertir porque, bueno, no tienen el dinero y todo lo demás. Y saben que pueden autoeducarse con lo que pueden aprender con Anthony, con lo que pueden aprender día tras día en YouTube. Porque en YouTube también hay mucha información. Lo malo es que es un poco dispersa, un poco, digamos, paga la información. No te lo sueltan todo, ¿no? Claro. Entonces, ya está en la persona si quiere ir lento o rápido. Muchas personas saben que Hotman es gratis y pueden comenzar gratis. Pero ustedes verán si quieren comenzar rápido o lento. Nosotros, o Anthony y yo, nos estamos capacitando con un curso profesional porque así lo decidimos. Así dijimos, no, vamos a, yo no quiero vender una vez por semana o dos veces por semana, no. Yo quiero vender todos los días, todos los días. ¿Qué necesito? Un paso a paso. Una estrategia clave. Un embudo profesional. Un ecosistema perfecto que me ayude a mí a tener esas ventas diarias, ¿ok? De estos productos de Hotman. Y, bueno, ahí es por eso que nosotros nos estamos capacitando. Y les recomendamos el mejor curso para ustedes. Para que ustedes lo puedan adquirir. Las personas que lo quieran y se quieran capacitar profesionalmente. Pero, bueno, como les comenté, hay personas que no tienen el dinero para invertir en Hotman, en un curso profesional y se quieren autoeducar con lo que puedan aprender. ¿Cuesta mucho vender? Preguntan por acá. No es que cueste mucho vender. Sino que el proceso es más largo. ¿Sí? Es más, tiene que, o sea, lo que ustedes van a tardar. Yo me tardé, sin comprar un curso, yo me tardé tres semanas en hacer una venta. Mi primero 15 dólares. Yo me iba a morir. Yo estaba feliz. Mi primero 15 dólares. Pero yo me dije a mí mismo, yo me quiero ganar 15 dólares cada tres semanas o cada dos semanas. No, negativo. No, 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 no. No me es rentable. ¿Cómo voy a vivir de una internación? ¿O cómo voy a ver Hotman rentable? No, no, no. Yo voy a capacitarme realmente con gente profesional. Gente que me diga qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Sí? Y por eso yo tomé la decisión. No es que ustedes también lo tienen que hacer. Ojo. Yo tomé la decisión. ¿Cuál sería el curso adecuado? Bueno, hay muchos. Dentro de Hotman hay demasiados cursos, pero muy buenos, pocos. Malos, muchos. Entonces, Anthony sabe cuáles son los buenos porque ya ha adquirido varios cursos. Él se ha capacitado profesionalmente con cursos que le han ayudado, le han llevado a él a tener los resultados. Y yo también. Entonces, Anthony sabe que el mejor de todos, que me representas, el mejor de todos es seminarios online. Para mí y para él, con él se aprendimos todo. Con él se aprendimos todo lo que hoy en día sabemos. Y aún así no dejamos de aprender. Seguimos. Seguimos aprendiendo. Seguimos capacitando. Seguimos estudiando. Por aquí dice, buenas noches. ¿Cuál es el VPN por PC y celulares recomendables? Se nos fue la luz. Típico, Venezuela. Por VPN para PC, se llama Hola Free VPN. Mira, así se escribe. Así se escribe. A ver. Ustedes colocan Hola Free VPN así en Google. Le dan clic al primer link que le sale y va a salir esta página. Le vamos a dar clic aquí. A instalar. A mí me sale eliminado porque ya lo tengo instalado. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. Bro, ¿y cuál es el que está usando que es pago y cuánto cuesta? Yo utilizo uno que se llama Surf Shark. Se escribe así. Se escribe S-U-R-F-S-H-A-R-K. ¿Sí? Es un VPN pago. A mí me cuesta 3 dólares porque se lo compré a un amigo. Yo no sé cómo es, la verdad. Ustedes saben que el venezolano siempre anda por ahí buscando soluciones. No sé cómo hacen, pero él me lo deja 3 dólares. Y cuando yo entro a la página oficial, me piden 10 dólares, creo que es. 10, 15 dólares. Y yo obviamente se lo compré a él porque entre manos ahorremos mejor, ¿verdad? Entonces, ahí me fui con él y él me vende el VPN por 3 dólares mensuales. Pero hay unos que cuestan 10 dólares. Por lo menos hay uno que se llama, no me acuerdo. Pero ese es el que utilizo yo. Surf Shark. O sea, cuesta 3 dólares si las personas lo quieren adquirir para Venezuela porque ya están viendo resultados. Me avisan, yo contacto al amigo. Y bueno, le vendemos el VPN y listo. Le vende el VPN y listo. Excelente. Y con ese no hay ningún límite de tiempo. No, no. Con este todo el día, mira lo que dice aquí. Hay uno gratis muy bueno que se llama pagatuvaino.vpn Me hizo el día de comentario, chico. Sí, sí, sí. La verdad, el VPN es todo el día. O sea, yo conecto con todo el día el VPN para ver los cursos y todo. Eso te iba a preguntar porque el que vi que es gratis, ¿sí? Y eso lo que estabas mencionando ahorita del tema, si la persona quiere avanzar lento, quiere avanzar rápido, pues obviamente cuando adquieres un curso de Hotmart, eso también va como direccionado a un mismo, digamos, como servidor de Hotmart para que tú puedas ver el curso. Y no lo veo como muy factible tener el VPN. Que cada 30 minutos. Exacto. Y porque hay clases muy largas. O sea, hay clases de 20 minutos, 30 minutos, una hora. Si son sesiones en vivo, duran hasta a veces más de dos horas las grabaciones. Y pierde uno como el flow para estudiar así. Sí, sí. Ya por lo menos una persona, ya por lo menos una persona, disculpa, Antonio. Ya por lo menos una persona que ya quiera comprar y capacitarse con un curso profesional, ahí tiene que buscar por lo menos tres dolaritos más para comprar su VPN para estudiar. Tranquilo, porque qué va. Eso de estar estudiando ahí cada 30 minutos no es nada rentable. No. Te aburre, te aburre. Entonces, ya, o sea, si la persona, este VPN gratuito es para aquellas personas que, bueno, no tienen para capacitarse, quieren irse por el camino lento, quieren ir un paso a paso, un poquito más lento, un poquito mucho, pero igualito, o sea, es para esas personas que no tienen para invertir, lamentablemente, y quieren hacerlo por su cuenta. ¿Sí? Pero obviamente aquí, y a mí me llegan mensajes también todavía diciéndome, Eduardo, ¿cuándo puedo entrar a tu equipo? Eduardo, ¿cómo puedo entrar? Epa, ya va, todavía seminarios online no habría todas inscripciones. Apenas hoy había inscripciones y ya la gente anda, eh, Eduardo, ya voy a quiero, ¿cómo hago, cómo es el proceso para entrar a seminarios online? Ok, mira, hacemos esto, esto y aquello. Por aquí, por aquí preguntan, ¿cómo triagulas o haces para pagar publicidad por Facebook Ads? A través de mi amigo, ¿sí? Si yo quiero hacer publicidad paga, como él tiene cuenta bancaria y tiene tarjeta de débito, yo ahorro mi cuenta de Facebook Ads, la vinculo, vinculo su tarjeta de débito y hago mi publicidad paga, pero yo no hago publicidad paga. Sí, el que está en Colombia, pero yo no hago publicidad paga. ¿Tú ahorita estás con el alcance orgánico igual? Papá, me enamoré del orgánico, hermano, te lo digo. Mucha gente me dice, pero ¿por qué no le metes a Facebook Ads y a las campañas publicitarias? Nah, me enamoré. Ustedes cuando ya, ustedes ven resultados con algo. Claro. A veces ustedes no quieren perder el tiempo intentando otra cosa que de repente, bueno, les puede dar, pero hay que testear. O sea, la publicidad paga, el crashing, hay que testear y tienen que pasar cierto tiempo testeando un nicho, testeando un interés y hasta que te dé. Y en ese tiempo, uno quiere facturar, uno quiere vender. Entonces, yo no puedo dejar, yo no me puedo concentrar en dos cosas al mismo tiempo. O hago crashing o hago orgánico. Y como yo hago orgánico y me ha ido tan bien, yo prefiero quedarme con el orgánico. En algún momento, cuando ya yo sienta que puedo, no sé, dame la vida, el postín, dame un mes, dos meses sin facturar porque quiero testear, empezar a hacer crashing, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque primero tienes que estudiar. Eso es un tiempo que tiene que pasar. Estudias, a medida que estudias, te capacitas y después viene la parte de testeo. Y son días que uno pasa sin facturar y yo no. Y yo no. Yo me enamoré del orgánico, hermano. Yo me quedo con el orgánico. Yo se lo he dicho a muchas personas y me han dicho, Eduardo, pero ¿por qué no le entras a crashing? Yo me enamoré del orgánico. Lo siento. Bro, y antes de entrar a la comunidad mía, ¿cómo estabas haciendo el trabajo en la parte orgánica? Yo, por lo menos, cuando antes de entrar a Anthony, yo empezaba yo, como ya yo tenía cierta experiencia en marketing, yo vendía, mi tráfico era por Facebook y no me iba mal. Pero cuando yo conocí a Anthony, que me dijo, brother, TikTok es lo de ahora. Esto es lo que está dando. Y cuando veo la cuenta de TikTok, no. Cuando yo conocí a Anthony, la cuenta estaba como en 130.000K. Yo todavía decía 130.000K. No, qué nivel. Y yo decía, Anthony, ah, entonces por ahí yo seguía a Anthony y empezaba a hablar con él y de repente veo por allí que tenía un curso disponible de TikTok. Yo, ¿cuánto cuesta? ¿20 dólares? Toma. Yo lo quiero, decía yo. Yo quiero ese curso. Entonces, todavía me acuerdo que Anthony me dijo, no, brother, cerramos inscripciones. Y yo, mano, ya yo tengo el dinero, déjame el cursito. Le tuve que echar la lloradita, Anthony, para que me diera el curso. Pero al final me dijo, no, brother, bueno, dale, listo. Vamos, vamos, vamos con eso. Y bueno, lo compré. Ahorita, hoy en día, este, hoy en día, ¿ya cuesta cuánto, Anthony? Ya está en 99. Ya está en 97 porque en ese momento yo lo que brindaba era como una clase. O sea, una masterclass, digamos así, como de dos horas. Pero ya ahorita el curso tiene 13 módulos, tiene más contenido, está todo muy bien estructurado, tiene la guía y el paso a paso de todo lo que tienen que hacer. Y no es nada más una sola clase que la persona se va a sentar ahí, vio dos horas y ya. Que aunque las dos horas eran muy buenas. Pero, por lo menos Eduardo y las personas que confiaron en mí en ese momento, yo les di acceso a todo el contenido nuevo. Eso es lo bueno cuando la gente aprovecha las oportunidades. Hay oportunidades que no se repiten y esa ya no se va a repetir más. Es como seminario, es como seminario, hermano. Claro, me pasó a mí. Yo no sé tú, pero cuando yo lo vi, es que yo estaba como indeciso, ¿sí? En qué opción yo iba a iniciar. Y estaba TDC, que fue con lo que yo inicié primeramente. Pero en ese momento había una promoción de seminarios en 49 dólares. Y, parce, yo tenía el dinero, pero como me había recién mudado, estaba aquí llegando a Medellín y ya había invertido 200. Yo dije, si invierto esos 50 y todavía no vendo, ¿qué hago? Y te aseguro que me arrepiento mil veces ahorita de no haber invertido en ese tiempo porque lo dejé pasar. Me enfiebré con el sistema y ya estaba agarrando platica. Y cuando, como tú dices, ya cuando tú ves que algo te funciona, ya tú no quieres mirar para los lados. Aunque yo siempre veía a este bro, a Erick Rodríguez, que la estaba rompiendo con seminarios y ni siquiera tenía su curso todavía. Y el pana dándole durísimo con seminarios. Y, bro, me tocó comprarlo en 500. De 49 que lo vi, me tocó pagar 500 dólares por seminario. Ya. Bueno, yo también, hermano. Yo cuando conocí Seminarios Online también en 100, creo que estaba. Y yo dije, no, 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 voy a seguir con TDC. Igual que tú, hermano, igual que yo. Voy a seguir con TDC. De repente veo, no 200, no 250. Yo 500, llegó a 500 y yo no. Y yo estaba generando bien con sistema TDC. Y yo dije, nada, voy a agarrar esta platica, la voy a invertir ahí porque, no, no, ya estoy cansado de ver a Erick, y estoy cansado de ver a Ángel Palmar ganando, qué sé si, 20 mil, 10 mil dólares mensuales. ¿Qué es esto? Decía yo. Yo quiero por lo menos mil, decía. Por lo menos mil, decía yo. Y yo, así fue, agarré, me voy a arriesgar con todas. Nada, me fui con Seminarios Online. Y ahí, de ahí para adelante, hermano, full capacitación, las clases en vivo con los chicos. Y en ese caso, no, dime, dime. Cuando yo estaba en TDC, algo que no había comentado era que cuando yo entré al curso de Anthony, yo hacía, era orgánico por Facebook. Y yo vendía por ahí, yo hacía mis 200, 300 al mes con TDC. Yo feliz de la vida. Aquí en Venezuela, 200, 300, feliz. Cuando, y a mí me digaban 20, 30 personas diarias a WhatsApp. 20, 30, 20, 30, diarias al WhatsApp, preguntándome por lo que hacía y todo, ¿no? Y ahí hacía mis 20 y hacía 200, 300 al mes. Cuando yo me capacité con el curso de, con el curso de Anthony, en menos de un mes y creo que fueron un mes y dos semanas, un mes y una semana, llegué a mis primeros 30 mil seguidores en TikTok. Y eso era una cantidad de mensajes que a mí me llegaban al WhatsApp. Hermano, yo quería tirar el teléfono por la ventana. Te lo juro que yo miraba el teléfono y me daba así como nausea, así como ganas de vomitar. Ay, no, no, ya. Mi amor, ayúdame y ya yo no quiero hablar de con más nadie, decía yo. Era la cantidad. Me llegaban 100, 150 personas diarias al WhatsApp. Y yo decía, mi amor, no, ya, estoy fastidiado. Toma, agárralo. Y ella me ayudaba, ella me ayudaba porque yo ya no quería ver el teléfono. Y al otro día, otra vez, 100 más. Porque atendía 10 y salían 20. Y yo, Dios mío. Y bueno, gracias a eso, de 200, 300, en un mes pasé a facturar 550, 600. Y malo, malo. Porque hubo un mes que en general era como 800. Y yo feliz de la vida. Ya después, bueno, decidí pasar a otro nivel con ese mismo dinerito. Pasé a Hotmart, empecé a capacitarme y nada, empecé a meterle full ahora. Y igual, por TikTok, solamente vendiendo por TikTok. No necesito otra herramienta. TikTok es lo que me ha dado a mí los resultados. Yo vendo nicho dinero, vendo low tickets, productos de bajo precio dentro de Hotmart. Y todo con TikTok, todo con TikTok. Entonces, le llegan contactos al teléfono de mi esposa. A mí me llegan 50.000 más. No, a veces tengo que hacer un video. Muchachos, cálmense, paciencia. Yo los voy a atender a todos. Todavía tengo 34.000 mensajes más pendientes por contestar, por favor. Le decía yo. A veces los muchachos me escribían por el chat. Y me decían, tú sí eres ocurrente. Porque yo soy así espontáneo. Yo soy así loco. Y me decían, yo voy a confiar en un loco, me decían. Y yo, hermano, tranquilo que aquí vamos a trabajar de la mano. El acompañamiento es lo que realmente te va a llevar a ti el resultado. A veces, el curso no lo es todo. Yo conozco personas que han adquirido un curso de estrategias de ventas. Y el acompañamiento, cuando me dicen, no, que me dejaron botado. Yo te dije que me avisara, ¿verdad? Para meterte en mi grupo, en mi equipo. ¿Qué quisiste tú? Entrar con otro que te vendió puro humo. Que te dijo que te iba a llevar. Porque, hey, por ahí, hermano, por ahí hay varios que están diciendo, invierte 50 y gánate 300 el lunes. Y yo como que, yo no puedo hacer que haya... Y la gente cae. Y la gente cae, ¿no? Hay mucha gente que cae, hermano. Y me envían, hermano, perdí la plata, que no sé qué. Y yo, brother... No, no, negativo procedimiento, mi hermano. Después que uno aprende y uno paga el precio por aprender, y aún así, aún así, el poquito tiempo que nosotros tenemos para... Porque yo, ejemplo, Anthony tiene que crear contenido. Anthony tiene que crear contenido. Y eso requiere tiempo. Anthony tiene que hacer las sesiones de asesoría con su grupo, ¿ok? Tiene que dar clase a su grupo. Las personas que adquirieron el curso y están en su grupo, en su equipo, ¿sí? Entonces, el poquito tiempo que tenemos para brindar apoyo, aún así lo hacemos con el propósito de que las personas aprovechen esta oportunidad de Hotmart y que puedan vender. Así sea con esos tips, con esos consejos, con esas pequeñas estrategias que le podemos brindar a ustedes para que puedan hacer sus primeras ventas. Entonces, no le prometemos 100, 200, 500 dólares mensuales, porque no es lo mismo. No es lo mismo un curso profesional, más de 80 videos, que cada uno dura una hora, dos horas, pero son videos que te van a ayudar. O sea, no es un video de YouTube que te dura 15 minutos, ¿sí? No es lo mismo, pero sí lo tratamos de ayudar, ¿sí? Saludos, José, desde acá de Maracay, o primo. Bro, eso que dices de que pasaste de estar con los grupos de Facebook, yo me olvidé hace rato de los grupos de Facebook. No lo vi más. ¿Qué pasaste de hacer 200, 250 a ya meterle 500, 700, 800 mensuales? Yo estaba feliz. Y ahorita, o sea, esa cantidad, ¿qué representa para ti, para tu familia en Venezuela, estando en Venezuela? Porque incluso aquí da para vivir, 800, 1000 mensuales. No vamos a decir que, ah, pero aquí uso, en lo mínimo, son 900,000 pesos, que son... No, 270 creo que son, ¿no? 270 dólares o sea. Ajá. Igual aquí es, pero en Venezuela, por el tema del dólar, yo creo que alcanza un poquito... Sí, aquí es muy factible. O sea, aquí en Venezuela la cosa no es tan mala, siempre y cuando ganes en dólares. Si no ganas en dólares, hermano, aquí la situación está heavy. Hay mucha gente que está trabajando por 100 dólares mensuales en un buen trabajo. O sea, una persona que se gana 100 dólares mensuales está trabajando bien. O sea, en algo cacheroso, en algo elegante, por allá, por el norte. Este... Y 100 dólares aquí no alcanzan. Depende de la familia. Yo, por lo menos, yo tengo que alimentar 6 bocas. Y 6 bocas, a mí se me va a semanal, mensual, en comida, como 220. 200, 220, pura comida. 6 bocas. ¿Sí? Imagínense a esas personas también que tienen hijos, o que están recién, recién son padres, tienen que comprar pañales, leche, no sé qué, aquello, muy difícil. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que mamá me veía, es una historia que me gusta mucho contar, mi mamá me veía sentado en la computadora y me decía que... Me decía, mijo, vaya a buscar trabajo, párese de ahí, que usted no va a encontrar nada bueno. Déjese de pensar eso de ganar dinero por internet, no sé qué. Y le decía, mami, relájese. Estoy hablando aquí con personas que me están ayudando. En ese momento conocí a un mexicano. Cristian se llama. No me olvido de ese pan. Él me dijo, yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar a ganarte tus primeros 5 dólares. Y yo le dije, ve, si me ayudas a ganar esos primeros 5 dólares, te lo juro, te voy a tomar una foto, que con esos 5 dólares me voy a comprar una pizza. La gané efectivo, hermano. Mis primeros 5 dólares por internet y me compré una pizza y me llevé a mi mamá a comer pizza. Y mi mamá feliz de la vida porque, mi hijo se ganó 5 dólares en internet. Después de un tiempo, empecé a llegar con bolsos, con efectivo, a la casa. Mi mamá me decía, mi hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás robando? ¿En qué estás metido? Pues yo tenía puros amigos mal. Puros amigos, como le decimos aquí, malandros, malpuestos, loquitos, por ahí de la calle. O sea, no hacían nada bueno, nada productivo. Yo todavía los veo y les digo, papi, ¿qué estás haciendo? Nada, nada productivo. Pero mi mamá, bueno, tenía esa desconfianza. Creía que yo estaba malos pasos y todo. Y después que yo le dije, mami, por internet, yo te dije que lo iba a lograr, después de un tiempo. Cada vez que mi mamá entraba al cuarto y me veía en la computadora, me decía, Mijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Sí, mami, estoy trabajando. Ah, no, no, nada. Déjalo así. Me dejaba tranquilo. No, era para que me hicieras un favorcito, pero ya voy a llamar a tu hermano. Y llamaba a mi hermano, ¿por qué? Porque sabía que estaba haciendo algo productivo y que estaba luchando por algo que yo quería, que era ganar dinero por internet. Y a raíz de ahí, mi mamá me apoya en todo. Mi mamá, mi esposa, en todo, porque ella sabe que yo, cuando tengo algo aquí, en el ojo, yo voy por él. Voy, trabajo por él, así me cuesta. Sí, cierto, les cuesta creer que es posible ganar dinero por internet. Es que hoy en día, ya todo se está manejando por internet. Claro. Hoy en día, el Uber, el negocio de los taxis ya se acabó por el Uber, la aplicación de Uber. Ahora todo el mundo pide un Uber por una aplicación. Ahora todo el mundo pide comida por una aplicación. Rappi, y hay domicilios, por celular, por una aplicación móvil. Ahora uno quiere comprar un producto y lo compra por Amazon. O lo compra por eBay. Todo es por internet ahora. Ahora, la gente quiere comprar un curso online, lo compra por Hotmart. ¿Sí? Entonces, ahora, todo ahora está cambiando y nosotros tenemos que estar ahí. Siempre, digamos, evolucionando con ellos. Exacto. Bro, eso es lo que te iba a preguntar. La persona que está allá y quiere comprar el curso, ya hablamos cómo puede abrir la cuenta, cómo puede acceder. Cómo puede comprar un programa. Cómo es lo que tú le recomiendas a la persona para que lo haga. Sí, porque tengo varias personitas por allí que igual siempre me preguntan, mira, quiero entrar a tu grupo, pero cómo hago y tal, cómo hago el pájaro y vaina. Entonces, yo lo que desde allá, bueno, en lo que yo para decir, no sé lo que vayas a decir tú, por Paypal. ¿Sí? Es una opción. Es una opción. ¿Qué opciones les podrías recomendar tú? Por lo menos, ahorita es muy difícil conseguir Paypal, por lo menos con alguien de confianza. O sea, hay veces, por ahí hay muchos estafadores, muchos, muchos estafadores que te quieren que, no, te vendo Paypal, no sé qué. Y si tú no tienes referencia de él, no compres. Porque te pueden estafar. Tú tienes que, si tú vas a comprar Paypal a otra persona, porque tú tienes los bolívares. O sea, quieres comprar el curso, pero necesitas Paypal. Tú estás buscando quién te venda Paypal. Tienes que contactar y saber quién es esa persona. Si tiene una página web, si tiene recomendaciones conocidas, o sea, si tienes un amigo que ya compró allí, ¿sí? Y, bueno, así comprar tu Paypal y listo. Ya cuando tienes tus dólares Paypal, haces la compra. Pero, a veces, hay Paypal que no están verificados. Y si no están verificados, no pueden hacer compras. Pueden recibir y enviar dinero, pero no pueden hacer compras online. Y para verificar Paypal, tienes que poner una tarjeta. Y sabemos que aquí en Venezuela, ninguna tarjeta de Venezuela las acepta Paypal. Entonces, por ahí. Hay una manera pagando una tarjeta virtual que cuesta como 10 dólares, 7 dólares, 8 dólares. O sea, compras esa tarjeta y con esa tarjeta la verificas y ya tienes tu Paypal, ya puedes comprar online. ¿Por qué? ¿Por qué aplicación no sale? Porque yo por ahí vi que se podía crear una tarjeta en ATM. Pero no sé si... La verdad, la verdad no sé. Yo conozco varios contactos. Por ejemplo, yo tengo un grupo de juegos. Yo siempre, a mí me gusta, yo soy gamer, a mí me gustan los juegos y todo. Y yo estoy en un grupo y yo escribo por ahí, ¿quién tiene tarjeta virtual para verificar Paypal? Allí todos son unos cracks. Allí te buscan hasta debajo de la tierra lo que no hay. Y ahí me aparecen ellos. Yo tengo, y como son personas de confianza, ya yo he hecho negocios con ellos y todo a través de juegos, porque a mí me gusta gastar dinero en juegos. Así de gamer soy, que me gusta gastar dinero en juegos. Entonces, yo confío en ellos. Entonces, ellos a mí me venden la tarjeta. Pero, bueno, hay personas que no tienen ese, digamos, esa posibilidad de poder pagar una tarjeta virtual. Ya yo no utilizo Paypal, porque las comisiones son unas cosas... Sí, brutal. Imagínate, vas a enviar 100 dólares y te llegan 89. Y aparte, te pagan el dólar, si el dólar, ejemplo, en Colombia está en 3.900, te lo pagan a 3.600. Le estás vendiendo 300 pesos por cada dólar. O sea, aparte de la comisión de Paypal. Y aparte, te lo quieren pagar menos, ¿no? Claro, en Venezuela. Le puse como Colombia para simplemente un ejemplo. Allá en Colombia sí se puede enviar dinero de Paypal a la tarjeta y no hay problema. Aquí no. Entonces, la otra opción, por lo menos ahorita, una muchacha va a comprar... Cristal, mi amiga Cristal, espero que esté por aquí, me dijo que iba a entrar a la clase. Ella dijo que iba a comprar Seminares Online, ¿sí? Y yo le dije, utiliza Binance. O sea, Binance. Ok. ¿Qué vas a hacer? Ella me dijo, Eduardo, mira, yo tengo los 550 dólares en efectivo. Yo quiero entrar en Seminares Online. ¿Cómo hago? Bueno, mira. Créate la cuenta de Binance. Descárgala. Que si juego Axie, no es un juego demasiado riesgoso. Mil, 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 invertir mil, mil quinientos dólares por un juego que se maneja con criptomonedas. No me conviene. No me parece. Ahorita está haciendo mucho dinero. Pero ¿qué? Yo tengo una buena suerte para los juegos así de criptomonedas. Ya yo he intentado con esos juegos de criptomonedas. Cada vez que entro, la moneda baja. ¿Qué te parece? No, yo no voy a invertir en mil para que después al otro día la moneda de la criptomoneda, la criptomoneda del juego baje y pierda, ¿no? Negativo. Es que ese es el tema. Ese es el tema con... Yo entré... Con la criptomoneda. Sí, yo entré en uno que me lo pintaron. No era un juego, era minería. Una que se llama Bitcoin Vault. Y parcia, eso me lo pintaron el año pasado. Como que si... O sea, para esta fecha, que en diciembre eso iba a costar mil dólares. Mejor dicho, que eso era hasta mejor que Bitcoin. Y eso no había nada en el planeta que lo mejorara. Porque tenía yo no sé qué, yo no sé qué más. Y es la hora y esa moneda no llega ni a cien dólares. Ni a cien. Ni a cien. Y yo la compré. Cuando yo compré para mí nada, estaba como en setenta dólares. Llegó a tener un pico alto de cuatrocientos dólares. Pero antes de yo entrar. Eso fue como en abril. Y yo ahorita todavía estoy esperando que llegue a los mil dólares. Y tenía que llegar a los mil dólares en diciembre pasado. Yo compré dos monedas así, hermano. Y las monedas costaban en ese momento setenta. Y ahorita cada moneda vale un dólar. Le perdí. O sea, ya esos doscientos dólares que yo había invertido allí. O sea, cuatrocientos. Ahí están. Ahí están, pero perdidos prácticamente. Hasta que no suba la moneda. Si no sube la moneda, yo pierdo esa moneda. Por aquí dijeron que retoma lo que decía de tu amiga Cristal. Ok. Entonces. Ajá, que se abra la cuenta de Binance para poder pagar el curso. ¿Cómo tiene que hacerlo? Ella entra a Google Play. Busca Binance. Descarga la aplicación. Y una vez descargada la aplicación. Le van a pedir que verifiquen la cuenta. La primera verificación. Son tres verificaciones. La primera es cuando creas la cuenta. La afilias con tu número de celular y listo. Esa es la primera verificación. Pero con la primera verificación no puedes hacer nada. Con la segunda verificación te van a pedir una foto de la célula. Y te van a pedir un reconocimiento facial. O sea, le van a poner el celular y que reconozca tu facial y listo. Esa es la segunda verificación. Y la tercera verificación, ni sé qué es porque no la he hecho. La segunda verificación es la más importante. Te verifican con tu célula o pasaporte, creo. Y el reconocimiento facial. Luego de eso, ya puedes hacer intercambio de monedas. Entonces, ella ya tiene por lo menos los 550 dólares en efectivo. Y ella vendió, poquito a poco, vendió los dólares en bolívares. Y una vez de bolívares lo pasó a USDT en Binance. Ahora, ya tiene los 550 dólares en Binance. Ahorita, cuando termine la llamada, tengo que explicarle cómo va a pasar el dinero de Binance a la cuenta de su hermano que está en Chile. Porque ese hermano es el que le va a hacer la compra. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque él tiene cuenta bancaria. Y, bueno, a la final es el que le va a abrir la cuenta de Hotmart también. Ok. O sea, que tú los cursos que has comprado, te ha tocado decirle al amigo tuyo que abrió la cuenta, también que te compre los cursos. Sí, sí. Bueno, como ya yo tengo ya, como ya yo tengo literalmente el manejo de la cuenta de él, yo mismo lo compro. Pero, bueno, no cualquiera tiene esa confianza, o sea, de soltarle una cuenta. A mí me la tiene y, bueno, gracias a Dios, ningún problema con él. Y yo manejo su cuenta, puedo abrirla desde aquí y todo. Pero, bueno, no todo el mundo tiene esa confianza con otra persona. Pero sí, o sea, normalmente ella le va a transferir el dinero de Binance al tío, al hermano, perdón. Y el hermano se encarga de hacerle la compra. Cuando vaya a hacer la compra, coloque el correo de Hotmart, que utilizó para crear Hotmart. Ok. Y le va a llegar el curso completico al correo. Brutal, brutal. Y para la gente que está aquí de Venezuela y vaya a pedir ese favor. Este, coño, no hay una ayudita ahí para el pana, para el pana que te creó la cuenta. Yo por lo menos, yo le dije a él que por gracias a él es que estoy aquí en esta situación. O sea, gracias a él es que tengo esta oportunidad. Y obviamente lo he sabido agradecer. Pero sí, obviamente hay que saber, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido con esa persona que te va a ayudar. Pues te va a ayudar, no te va a robar. O sea, ya con eso ya se gana el mundo. O sea, no te va a robar. Ya cuando, por ejemplo, cuando vea sus primeros mil dólares, que son tuyos, y no te roba, ese muchacho merece un abrazo. O esa persona merece un abrazo. Porque no, como dicen por ahí, el amigo, el dinero no es amigo de nadie. Entonces, hay que saber también, saber con qué persona vamos a hacer este negocio. Se fue la luz. Entonces, sí, hay que besarle la frente. Bueno, muchachos, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Para ustedes entonces desde Venezuela, y esto igual funciona para Nicaragua y Cuba. Y Cuba. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Pues sí o sí, contactar con alguien que esté fuera del país. Es lo más fácil que realmente pueden hacer. Para... Lo más legal. Lo más legal, sí. Porque por el tema del VPN, si ustedes empiezan a generar ventas, Hotmart les puede después bloquear la cuenta y pierden todo. Entonces, lo mejor es que busquen una persona que esté afuera, Chile, Colombia, Estados Unidos, el país que sea. Ya una vez que esa persona les puede hacer el favor, que se registre con los datos de él. ¿Sí? Su cédula, todo, todo, todo. Legalito en la cuenta de Hotmart con los datos de él. Y lo que va a hacer después es brindarle a usted el correo y la clave con la cual creó la cuenta de Hotmart. Y para usted abrir esa cuenta en su país, tiene que tener un VPN instalado que ya Eduardo por aquí nos mostró los que él usa de manera gratuita y también nos mencionó el que él usa de manera paga. ¿Ok? Entonces, así usted puede entrar, ¿ok? Y puede desarrollar el negocio. Listo. Y si quiere comprar un curso, un programa, como el ejemplo que pone Eduardo aquí. Si usted quiere ir como Tortuga, dele con videos de YouTube y clases gratis, pero pues obviamente le va a costar más. No es lo mismo estar en una comunidad, pertenecer a un grupo de apoyo y tener un mentor que te diga paso a paso lo que tienes que hacer, que andar haciendo las cosas por tu cuenta en algo que todavía no tienes la experiencia para tú poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, si van a comprar, igual, pues, si ustedes tienen su dinero allá, cambiarlo en la plataforma de Binance, enviárselo a su contacto y que él adquiera el programa que usted quiere comprar en ese momento. Bueno, no sé, pero de muy, muy, muy buen contenido de valor compartimos el día de hoy. Gracias, Eduardo, por aceptar la invitación y por enseñarnos ahí todos esos trucos y esos hacks que utilizaste de allá porque yo estaba en cero. O sea, a mí me preguntaban de Venezuela y que no, parce, yo soy venezolano, pero yo tengo mucho tiempo aquí ya y como yo tengo la facilidad porque mi papá es de aquí, este, yo tengo la cédula, entonces, no, 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 no tengo mucho lío con las cosas aquí tampoco. Entonces, me hacía falta eso. ¿Ustedes legalmente ya? Sí, yo estoy aquí. Entonces, muchachos, no sé si quieran hacer una pregunta, aprovechen que Eduardo está aquí conectado. Antes de que terminemos el live, ya tenemos una hora ya y ahorita también. De igual forma, sería buenísimo que aquellas personas que tienen dudas sobre Binance, yo estoy totalmente disponible a que me puedan llegar y bueno, yo les paso un video de cómo se maneja la plataforma de Binance. Excelente. Sí, súper fácil. Disculpa, ¿cómo se llama el VPN? El VPN gratis se llama Hola Free VPN. Se llama así, mira. Se llama así. Ajá, miren, aquí se venció el VPN, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo estimado. Yo le doy aquí otra vez a continúe, continúe, no sé qué, y me dice que espere un minuto. ¿Sí? A medida que el tiempo pasa, a veces te van a pedir un minuto, después cinco minutos, después 15 minutos, hasta ahí llegan. 15 minutos. 15, 30 minutos, perdón. El VPN se llama Hola Free VPN. Déjenme ver cómo lo busco. Aquí está. Hola Free VPN. Ustedes colocan esto en Google. Lo colocan en Google Chrome. Esto solamente funciona para Google Chrome. Lo colocan en Google. El primer link y van a estar en esta pestaña. Le dan a instalar. Y bueno, aquí está todo. De igual forma, chicos, la clase queda grabada para que ustedes puedan repasar este proceso. Y bueno, se rían un poquito porque la clase también fue bastante dinámica, bastante divertida para todos. ¿Y el VPN pago? Preguntan por aquí. ¿Cómo se llama? El VPN pago hay muchos, muchos. Realmente yo utilizo uno que se llama Surf Shark. Se escribe S-U-R-F-S-H-A-R-K. Surf Shark. Vale, creo que vale como 15 dólares mensuales, 10 dólares mensuales. Pero, como les dije, tengo un amigo que no sé cómo hace. Pero, él me cobra 3 dólares mensuales. No sé cómo hace. Yo creo que él lo que hace es comprar una cuenta anual. Con varios. Y de ahí... Ajá. Con varios... Varias... Varias... No sé. Suscripciones, sí. Sí, con varias suscripciones, algo así. Y él te da una de esas suscripciones para que tú lo utilices. O sea, a él le sale más rentable comprarlo anual y se lo vende a las personas por 3 dólares y creo que le saca mucho. Le debe estar sacando bastante. Así, pues. Esa es su manera de hacer las cosas. Yo se lo compré a él y no ha habido pérdidas. Yo utilizo ese VPN pago para todo. Brutal. A ver, por aquí me dicen Ike. A ver, ¿cómo te...? Bendiciones para todos, chicos, también. A ver... Ike, le regale mango. No, ¿para qué abrazo? Que le regale mango. Los mango son una delicia. Tengo rato que no como mango y más allá en Venezuela. Claro, la idea es que, bueno, las personas que todavía se estén capacitando, autoeducándose, ir por el camino lento, recuerden, esto es fácil de entender. Camino lento, camino rápido. Camino lento, ya saben, autoeducación, leer libros de venta. Por lo menos hay muchos por allí que... Hay uno por ahí que me gusta muchísimo que dice vender. Vender sin vender también es muy bueno. Sí, es bueno. Y es corto, pero es bueno. Es corto y es muy bueno. GoPro también es muy bueno. Pueden buscar en YouTube cómo hacer cierres de venta. Cómo estudiar estrategias de venta de Hotmart. Hay muchas. Hay otras que realmente no funcionan, pero bueno. Ese es el camino lento. Intentar, intentar, intentar hasta que se te dé. Por lo menos en estos días me llegó un amigo, un muchacho. Pues ya teníamos cierto tiempo hablando. Le hablé sobre Hotmart, cómo era. Él se dio mis clases gratis. Las clases que da Anton y todo. Y entre poquito a poquito fue estudiando y ya hizo su primera venta. Y no ha adquirido ningún curso. Luego de que hizo su primera venta y me dijo, listo, brother. Ya confirmé. Ya esto es... Estoy seguro. Sí funciona. Y esto es que sí funciona. Ya. Mañana... Mañana no. En estos días te estoy escribiendo para entrar en seminarios online porque yo quiero aprender con ustedes. Quiero capacitarme con ustedes. Quiero entrar a clase con ustedes. Y bueno, ahí está motivadísimo porque hizo su primera venta con contenido gratuito que había por ahí en YouTube. ¿Se tardó? Sí, se tardó. Sí, se tardó. Pero lo logró. ¿Sí? Entonces, sí, chicos. O sea, es posible. Pero bueno, sabemos que es un poquito de camino lento. Y tienen que pasar por ese proceso si lo quieren. Y tienen el camino rápido que es capacitarse con un curso profesional de los que nosotros les recomendamos. Antoni y yo recomendamos los cursos que nosotros compramos, consumimos y sabemos. Claro. Sabemos que les va a ayudar. O sea, nosotros no vamos a recomendar algo que no les va a ayudar. O sea, si nosotros les recomendamos este curso, es porque ese curso va a funcionar. Les va a funcionar como nos está funcionando a nosotros. ¿Sí? Y obviamente, bueno, es una recomendación. ¿Sí? Es nuestra forma de decir que esto sí te va a funcionar. Por ahí vi un video de Franco, muchacho que él es youtuber. Entonces, comentaba en el video que siempre le preguntan que por qué no tienen resultados en el marketing de afiliados. Y él dice, para tú poder tener buenos resultados, hay un error que no debes cometer. Y es que muchas personas se afilian a un producto que no consume. Entonces, a la hora de presentar el producto, tú no tienes ni idea ni siquiera de lo que el curso trae por dentro. De repente, sí, te apasiona el tema y todo eso. Pero es súper importante que tú consumas lo que estás vendiendo. Porque así te apropias de la información y es mucho más fácil para ti transmitirle al cliente, ¿ok? Todo lo que trae, todo lo que va a aprender. Incluso yo he cerrado ventas a través de un Zoom. Muestro seminarios online por dentro. Le enseño todos los beneficios a la persona. Y cuando la persona realmente ve todo lo que trae seminarios, el precio es un regalo. Aunque sean 500 dólares, que es un producto IT, que todo lo que trae es un regalo. ¿Sí? Porque si tú multiplicas todo lo que está allí por mínimo 50 dólares, cada uno de los cursos que hay adentro, par, se da más de 25 mil dólares. Eso es lo más bonito del seminario. Eso es lo más bonito del seminario es que tú, ejemplo, tú los productos de Hotmart, tú, es como ir a una biblioteca. ¿Sí? Tú ves la biblioteca, tú ves el libro, pero no lo puedes ver por dentro hasta que tú lo compras. Entonces solamente puedes ver la portada y la parte trasera del libro. Y viendo la parte trasera y delantera, ahí es cuando tú medio puedes ver y saber que el curso, el libro puede ser bueno y tú vas y lo compras. ¿Sí? Pero no sabes lo que hay adentro. Hay personas que compran un libro, lo ven muy bonito por fuera, la signos y todo, muy bonito todo, pero por dentro del libro es una cacada. Entonces es igual en Hotmart. Muy bonita la página de venta y todo, pero si tú no sabes lo que hay dentro de ese producto, ¿cómo lo vas a vender? Y posiblemente, ok, está bien, puede que lo vendas, pero si el cliente consume ese producto y ve que el contenido realmente no era lo que esperaba, te va a meter un reembolso, brother. Después que tú trabajaste fuerte por esa venta, imagínate que te metan un reembolso. Uf, eso es un dolor, hermano, aquí en el pecho, en el Cora, que te quieres tirar por el apartamento. Le da uno como, le pone a uno el corazón como que le da como una puya y lo coño es tu madre haciendo una devolución. Porque uno se fuerza para hacer una venta y que te la devuelvan, eso es... Es fatal. Por lo menos eso para mí es lo más bonito de seminarios, que tú puedes ver el producto que tú vas a vender. Claro. Dentro de seminarios hay... Dentro de seminarios, aparte de estrategias de ventas y estrategias de crashing y todo eso, para vender estos productos, hay miles, o sea, cientos, no miles, hay cientos de productos. Actualmente hay como 600 productos. De cómo bajar de peso, de cómo cocinar, de cómo cantar, de cómo tocar guitarra, de cómo hacer repotería, de cómo hacer chocolatería, de cómo hacer masajes. Hay de todo. Y tú puedes ver ese producto por dentro. Y tú ahí ves la calidad del producto y tú dices, no, este producto sí le va a ayudar a la persona. No es humo. Esto sí le va a ayudar a la persona y sé que la persona que lo compre no lo va a devolver. Es lo bonito. Tú puedes ver el producto por dentro. Entonces, digamos que es uno de los beneficios. Y si tú ves un curso de adiestramiento y te lo quieres consumir, te lo quieres ver, ahí está el curso. Tú lo puedes consumir y puedes aprender a cómo adiestrar a tu perro. Si quieres aprender a cantar, ahí está el curso de cómo aprender a cantar. Si quieres aprender a arreglar una moto, ahí está el producto, el curso de cómo arreglar una moto y te lo puedes consumir. Si tu hermano quiere aprender a dibujar, ahí está el producto de cómo aprender a dibujar y tu hermano te lo puede consumir. Es algo que tú compraste, es tuyo. Es como decir, un curso que trae cientos de cursos. Obviamente, como dice Anthony, son 500 dólares que a la final, si cada curso, cada producto cuesta 50 dólares. Si hay 600 productos, saquen cuenta cuántos en realidad han comprado solamente por 500 dólares. Aparte de aprender estrategias de ventas, que les enseñen a vender productos low tickets todos los días, diariamente, a través de las estrategias bien sea de orgánico o de crashing. Entonces, para mí, es mucho valor para poco dinero, en realidad. Sí. A mí me costó. A mí me costó. Yo dije, yo voy a dar estos 550. Eh, perdón, y en ese momento era en 500. Ahorita está en 550 y por cada 100 productos que Seminarios meta, le van a aumentar 50 dólares más. Yo dije, no. Yo no voy a permitir que suba más. Porque llega a 1000 dólares y yo no, no, no. Creo que pueda dar 1000 dólares. Me va a dar dólares en el corazón. Le dije, no, voy a comprar. No voy a dejar pasar otra vez la oportunidad. Porque la he dejado pasar varias veces. La conocí cuando estaba en 100 y ahora estaba en 500. No. Ahí fue que, bueno, yo tomé la decisión y hoy en día puedo disfrutar de los placeres de la vida. Brutal. Bueno, muchachos. Y Eduardo, muchas gracias por, por el live de hoy. Se compartió muchísimo, de verdad. Pasamos un buen rato. Gracias a todas las personas que estuvieron hasta el final. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan en cuanto a Binance, en cuanto al tema del VPN que tienen que utilizar. Las personas que están por aquí y son de Venezuela, ya saben, pueden contactar a Eduardo, que él con mucho gusto los ayuda ahí en el tema. pero la idea con este live también era que ustedes entendieran que no importa el país o la situación económica, mientras que ustedes se lo propongan, ustedes lo pueden conseguir. Por ahí ya Eduardo mencionó, un muchacho que con solo contenido gratuito se tardó, sí, pero logró hacer su primera venta. Y también entendió que si él puede adquirir, una membresía, puede entrar a un programa profesional y capacitarse con personas que ya están en el lugar que él quiere estar, va a ser mucho más fácil. Así es que los esperamos en la clase de hoy, 8 p.m. hora Colombia, para que sigan aprendiendo y para que tomen acción y empiecen a generar dinero con sus redes sociales. Eduardo, mi bro, muchas gracias. De nada hermanito, estamos en línea. Bien.